¡Suscríbete! Me dicen ahí por mi Twitter Se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa si me responden a su nuevo video? Yo les traigo un nuevo video ¡Eso es que un nuevo video, chicos! De la nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial Básicamente muchísimas personas, chicos Me preguntan al respecto De cuáles son las cosas más confirmadas, chicos Y el día de hoy les traigo un video En el cual les voy a hablar de la nueva cosa confirmada La caja de música, chicos ¡Sí! Así como lo que escuchamos nuestro queridísimo encerrador Jackson Mayor, chicos Eso ya nos lo confirma por su cuenta de Twitter En el cual podríamos verte que nos pone un tweet En el cual nos dice de que la caja de música Y los discos ya están totalmente confirmados Para la próxima actualización Realmente muchísimas personas dicen que esta es una de las mejores actualizaciones Y sí, chicos, déjenme decirles de que esta es una de las mejores próximas actualizaciones Después de la actualización del Nether ¿Por qué? Porque esta actualización va a tener un montón de novedades Va a tener desde loros, caja de música, discos, armor stand, loros En serio, chicos Esta es una de las actualizaciones Las cuales, en serio, están súper pero súper mega geniales Las cuales van a traer un montón de novedades Cosas, cosas idénticas a PC Los loros, chicos Los loros ya están totalmente confirmados Y los loros apenas se han implementado a PC Y relativamente esto ya se va a implementar a Pocket Edition En serio, esto está súper pero súper mega genial Esto es una de las mejores cosas que se han confirmado hasta el momento, chicos Y realmente a mí me mola mucho la idea de que el Shulker Box Muchas personas dicen de que esto no va a estar implementado Sí, chicos, esto ya está totalmente confirmado para la próxima actualización Los discos ya están totalmente confirmados, chicos Y los loros ya están totalmente implementados para la próxima actualización Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Qué es lo que más tú esperas de esta próxima actualización? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye!